¡Bravo! 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 ¡A todos, nos invitamos a abrazar en la campaña porque nosotros y nosotras, las mujeres originarias, queremos que es una lucha deslítima, Queremos que no se pueda permitir tanta omisión, tanta despedal. Queremos que no se pueda construir la unidad, la unidad para mejorar la vida, la unidad para construir un nuevo país y no se puede hablar de unidad si no se considera la lucha de los dos meses de nuestros hermanos y de los hermanos, los hermanos y de los hermanos. ¡Estamos unidos! 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 ¡Estamos unidos!